¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y bienvenidos. En el video de hoy les voy a enseñar a hacerse estas uñitas en el sistema Soft Hair. Es un sistema súper, hiper, mega sencillo que creo que en el momento en que ustedes le agarren maña lo van a hacer más rápido que yo. Este sistema demora en hacerse aproximadamente una hora, no demora más, es más rápido que el acrílico. Tiene una durabilidad entre 15 y 20 días, depende de cómo las cuiden. Y pues en este video les voy a enseñar cómo es que yo me las aplico. Así que sin nada más que decir, ¡iniciamos! Por acá ya tenemos mis manitos con las uñas cortas y vamos a necesitar un alicate corta cutículas, repujador de cutícula, palito de naranjo, lima, extra bond, primer, nuestro rubber, nuestra base, también un sunny spray y como siempre pañitos sin pelusa o estos papeles toalla. Y obviamente nuestras uñas Soft Hair. La diferencia de estas uñas con los tips es que son más delgadas, son más delgadas, son más flexibles. Y lo mejor de todo, bueno, estas las compré en Shane, ustedes lo saben, lo mejor de todo es que ya vienen limadas por dentro. Vamos a limpiar nuestras uñas, repujamos la cutícula, con un palito de naranjo abrimos las bolsitas, el bolsillo, mejor dicho, de nuestra uña y cortamos la cutícula. Si a ti no te gusta retirarte la cutícula, simplemente salta este paso. Bueno, por ahí sufrí un pequeño accidente en la otra mano, pero es que ustedes deben entender que es un poco difícil trabajar con mi mano no dominante. Luego de utilizar mi sunny spray para quitar cualquier bacteria, limo mi uña. Pero yo sé que en esta imagen parece que hiciera mucha fricción, pero no. Lima súper suavecito la primera capa de tu uña, así como lo están viendo. Y luego nuevamente aplico sunny spray y limpio el polvo con estos pañitos. Cuando ya tengo lista mis uñas, aplico los preparadores. El primero que voy a utilizar es este, el primer, que es un deshidratador. Como podrán ver, tengo que aplicarlo en toda la uña. Eviten tocar la piel, por favor. Y para proteger mis manos de la luz UV de la lámpara utilizo estos guantes. Y voy midiendo mis uñas con los tips que ya los tengo por acá. Por lo general tengo un problema bien grave con el pulgar, pero el resto de uñas, todo bien. Aplico mi ultra bond y vamos a iniciar con la aplicación de las uñas soft gel. Esta es mi lamparita, es de 48 watts. Y son de esas lamparitas que no tienen base. Y como no tengo la lámpara que se necesita para pegar la soft gel, simplemente las levanto para que pueda yo meter la mano junto con la otra, como ya lo van a observar. Acá ya he medido mis uñas y quiero mostrarles cómo son estas soft gel. Son más flexibles y además que por dentro ya vienen limadas. Si ustedes no tienen soft gel, pueden limarlas por dentro para que tenga mejor adherencia. Aquí ya apliqué la base sobre las uñas. Y ahora vamos a aplicar esta base fortalecedora, la otra, mejor conocida como rubber, sobre nuestra uña. Una sola vez, así como la ven, aplican de abajo hacia arriba y luego van directo a la lámpara sin soltar, sin soltar por 60 segundos. Acá les muestro nuevamente, miren, tiene que esparcirse todo el rubber en toda la uña y van directo a la lámpara. No suelten por 60 segundos hasta que haya secado correctamente. Luego, bueno, acá ya me hice una mano y vamos a aplicar nuestro esmalte. Ya tenemos acá las dos manos listas. Como podrán observar, este color es hermoso. Estaré usando este color y además el color novia. Miren qué hermoso es este. Hermosísimo, hermosísimo. Y lo voy a aplicar en el meñique y también en el dedo índice. El anular y el dedo medio lo haré con el color novia. Igual, cada capita séquenla por 60 segundos. Acá tenemos este color novia que es de Masglo, que es uno de mis favoritos. Y lo estaré usando, como ya les mencioné, en el dedo medio y en el dedo anular para hacer el diseño. Bueno, aplico siempre una sola capita por lo general porque este color es muy, muy bonito y además que creo que en una sola pasada la uña queda completamente teñida. Igual que con el guinda. Solo la apliqué una vez. Luego, para hacer el diseñito sobre estas uñas, sobre el anular y el medio, aplicaré base. Y sin secar la base, con un pincel... Bueno, yo tengo este que es medio viejito, pero me sirve muchísimo porque las líneas que voy a hacer no son líneas prolijas. Así que me van a ayudar a hacer este efecto como que marmoleado. Y solo sin secar la base, aplico el esmalte con el pincel y poco a poco se va abriendo, dando ese efecto como que de difuminado, como de mármol. Creo que esta combinación ha sido una de las mejores que he hecho. El guinda con este color novia, me encanta. Vamos nuevamente a la lámpara por 60 segundos y después aplicaré este pan de oro, que me encanta, me encanta, me fascina. Y queda un diseño espectacular como este. Aplicamos un poquito y ya. No necesitábamos que sean unas líneas perfectas porque el pan de oro hace completamente la diferencia. Y finalmente aplicamos nuestro top coat. Ahí lo tenemos, me encanta este top porque le deja un brillo hermoso, hermoso a las uñas. Y como saben, nuevamente, 60 segundos, vamos a la lámpara. Y este fue el resultado. Miren, quedaron hermosas, súper, hiper, mega sencillas de hacer en casa. Si lo van a hacer por primera vez, quiero que me lo cuenten en los comentarios, que me escriban en mis redes sociales, que me muestren sus resultados. Yo sé que ahí tengo una heridita, pero ya se los expliqué, que es un poco difícil trabajar mi mano derecha con mi mano izquierda. Así que siempre suceden este tipo de accidentes. Pero cuéntenme en los comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, el diseño, qué tal les pareció. Para mí ha sido uno de los diseños más lindos que he hecho y sobre todo la combinación de los colores. Póngale un puntaje que estaré atenta a sus comentarios. Y si les gusta este contenido sobre uñas, déjenmelo saber, dejen sus ideas de qué y qué quisieran que hagan. Y bueno, chicas, espero que el video les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios cuál creen ustedes que es la parte más difícil de este proceso. Es súper fácil, yo sé que a la primera que le agarren ya la maña, la técnica, lo van a hacer más rápido. Espero que este video les haya gustado y sobre todo que les haya sacado de dudas, si es que tenían alguna. Y si aún siguen teniendo alguna duda, déjenlo en los comentarios para que yo les pueda responder. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!